Que Geeks, Comunidad Internacional, nos vamos a Perú. ¡Nos vamos a Perú! Y en Perú, en noviembre, se lleva a cabo... Usted lo sabe. ...la convención de juegos de mesa llamada Lima Juega. ¡Lima Juega! Vamos a andar por allá. Así que nos vamos a lanzar a Perú. En unas semanas vamos a andar por allá. Y vamos a ir a recorrer un poquito ese país, a conocerlo y también, claro... ¡A grabarlo! Vamos a ir a grabarlo y vamos también a ir a la convención de Lima Juega. Así que ya les estaremos tratando de hacer contenido por allá. Es muy probable que cuando andamos por allá, sobre todo en la convención, les arme una cápsula, una sesión en vivo, un streaming en Twitch, desde la convención. Así que es muy probable, si todo marcha bien, voy a tratar de hacerles un en vivo desde la convención. Así que manténganse.